Vamos a continuar amigos, inseguridad es lo que denuncian estudiantes de la Universidad de Cuenca por los constantes robos en los exteriores de la Casa de Estudios Superiores. Según los alumnos, esto se presenta de manera permanente, por ende piden a las autoridades mayor presencia policial en esta zona sur de la ciudad de Cuenca. Son historias de estudiantes de la universidad y de sus familiares los que confirman los casos de inseguridad en la zona. Por ejemplo, a una prima le han robado, si no estoy mal por aquí, por las calles de aquí, su mochila y su mochila portaba la computadora y algunas pertenencias de ella, lo cual también estudió aquí en la Universidad de Cuenca y fue fuerte para ella. Otra cosa que también fue fuerte para mí fue que allá en el puente, o sea, se ven muchas personas como que no se conocen y como que sospechosas y te genera miedo al cruzar el puente ahí. Se le suma a esto la falta de iluminación y de personas transitando el espacio. En la noche es muy complicado subir al puente o esperar el bus porque hay personas que sí te andan viendo las pertenencias y todo eso. Por ejemplo, yo he estudiado aquí ya dos, tres años en la jornada de la tarde y salgo en horarios de ocho, nueve de la noche. Entonces sí, es súper peligroso y masculino es mujer, claramente. Entonces sí, es medio complicado. En este caso yo sí quisiera que, por ejemplo, los horarios para uno como es mujer tal vez sean menores, salir seis o siete, porque ocho, nueve ya es muy complicado porque los buses a veces ya tampoco están en no paz o las rutas hasta esa hora ya acaban y le toca a uno ir más lejos. O también poner aquí algún oficial o policía porque casi no se nota aquí en la universidad. Los alumnos se sienten perseguidos, por lo que piden mayor respaldo a las autoridades de la universidad y la policía. Sí, porque había muchas personas quienes se caminaron atrás de mí cuando yo camino a mi cuarto, sí. Entonces es un poquito difícil para sentirse seguro. La Universidad de Cuenca cuenta con alrededor de 15.000 estudiantes en sus carreras de tercer y cuarto nivel, por lo que piden una rápida solución. La Universidad de Cuenca cuenta con alrededor de 15.000 estudiantes en sus carreras de tercer y cuarto nivel, por lo que piden una rápida solución.